Que el que es nos redima de nuestro yo, porque el yo es como un cuchillo que está alcanzando nuestros huesos. ¿Quién sino eso único real liberará de las cadenas a seres sin ayuda ninguna como nosotros? ¿Quién sino lo único real puede abrir ese fuerte candado, el candado que liga el ego al ego? La comparación aquella tan bella, que el ego es un baúl donde estamos encerrados y la llave está por fuera. Y solo puedes intentar abrir, pero la llave está por fuera, te tienen que abrir de fuera, si no, tú no puedes salir. ¿No estás de acuerdo? Pues ya, si no estás de acuerdo, ya lo experimentarás. Meditar y ponerte en esta situación y verlo, genera un miedo, te deja hecho polvo. No, 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 te libera de una ilusión, genera un miedo tonto, por favor, estás pensando que lo vas a hacer tú. ¿Te puedes dar cuenta sin haber leído ningún libro de tradición religiosa, sin ser religioso, solo contemplando lo que hay en la naturaleza? De acuerdo, pero, de acuerdo, sí, sí, no, aquí, este no lo está dando, él habla en términos teístas, ¿eh? Yo lo expreso también con términos teístas, pero su manera de expresar, pero en realidad la estructura del yo es esa, es un círculo que siempre gira sobre sí mismo, es egocentrado, todo lo centra en él, por lo tanto, el que es en todo egocentrado, no puede ser desegocentrado, está cerrado con candado. Y ya dirá cómo se abre el candado, más tarde lo dirá, es la luz del sabio el que te hace salir, pero no tu esfuerzo, o sea, te abre desde fuera. Esa que dice, te llega, cuando te llega, aunque tú, que te pille, te abre desde fuera. Ahora, para irte de fuera, tú tienes que, y que te aproveche, tú tienes que estar ansioso de salir. Si estás durmiendo allí dentro, pues te abre y no te enteras. Esa cosa. Venga. Volvamos nuestras cabezas de nosotros hacia ti, puesto que tú estás mucho más cerca de nosotros que nosotros mismos. Incluso esta oración es don tuyo de una lección para nosotros. De lo contrario, ¿cómo sale un rosal en un pozo de cenizas? Salvo a través de tu munificencia, no se puede meter la comprensión y la razón en medio de sangre y entrañas. Esta luz que fluye de dos pedazos de grasa, los dos globos oculares, sus ondas luminosas llegan hasta el cielo. El trozo de carne que es la lengua, de él fluye la sabiduría, como un río, hacia la cavidad llamada orejas, hasta el huerto del alma racional, cuyo fruto son los pensamientos. Su senda principal es la carretera del jardín de las almas. Los huertos y los vergeles del mundo son sus ramas. Esa, esa es la fuente y el manantial de alegría. Rápido, recita jardines bajo los cuales fluyen ríos. El que busca la verdad, la verdad de la sabiduría debe volver su cabeza hacia el que es. Porque está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Es decir, tiene que volverse a su propio interior. Él es el real. Nosotros somos únicamente los que nos creemos ser. Aquí dentro, lo verdaderamente real, no es lo que creo yo ser. El que es real es más nosotros mismos que nuestra vacía representación. Lo que hay aquí es mucho más que la representación alegría que yo tengo de mí. Incluso el anhelo de realidad es él. El anhelo de verdad no nace de mí, de mi yo. Es él. Da una razón. No sale un rosal de un pozo de cenizas. Sin la completa gratuidad y el don, no puede entrar esa sutilidad de comprensión en medio de la sangre y las entrañas. Y ahora se pone incluso groserote. Esa sutilidad, ¿cómo va a entrar en la carne y la grasa? Y dice, la luz nos llega por dos pedazos de carne, dos pedazos de grasa, nuestros globos oculares. Y la luz que por ellos nos llega al calza cielo. La carne del cielo. Del trozo de carne que es nuestra lengua fluye la sabiduría como un río. Y llega dos cavidades de nuestra cabeza que son los oídos. Desde esos trozos de carne llegan nuestros pensamientos. Cómo lo sutil está en la carne. El ego está al servicio del animal, de la carne. Por lo tanto, esa sabiduría llega, tiene dificultad para entrar por ahí. Y hemos de saber que se tiene que dar que la luz me llegue a dos trozos de carne. Esa es la carretera por la que penetra la sabiduría en nuestro interior. Ahí, en ese interior, está el jardín de las almas. Los huertos, los verdes, los verdes del mundo, susurramas. Toda la belleza del mundo está aquí dentro. Esa es la fuente y el manamential de la alegría. Rápido, recita, jardines bajo los cuales fluyen los ríos. Es sabiduría y bello, ¿no? ¿Puedes explicar un poco más todo esto de la luz y los globos oculares? Sí, él juega para expresar la desproporción que hay entre el ego y los posibles esfuerzos del ego. Y lo que hay que conseguir, pues, hace ver nuestra naturaleza carnal y cómo nos llega la luz que alcanza los cielos, es decir, una luz que es no la física, sino la espiritual, y entra por la carne. Y la sabiduría nos entra por dos agujeros de carne. Y la sabiduría nos llega dicha por una lengua de carne. Y que, por lo tanto, hay ahí una enorme desproporción y que el don es don. Por otra parte, fijaros lo que es, por otra parte está diciendo, y en esa carne, ahí están los jardines. Ahí están los jardines y las fuentes de agua. Es como si dijera que hay una desproporción, pero hay una compenetración, ¿no?, entre los dos ámbitos. Podríamos decir que, usando mitología cristiana, que hay una encarnación. Que el que es, está en este pedazo de carne. La imagen es, yo no lo había pensado nunca, que dos pedazos de grasa pudieran ver la luz. Y, claro, y esta, este trazo, los míos, los míos ya no. Pero, puedan oír, y que, esta cosa que tenemos aquí entre los dientes, pueda proferir la sabiduría, esa sabiduría indecible. Y, eso es maravilloso, pero es maravilloso y absolutamente desproporcionado para una pobre bestia como nosotros. Lo mismo que nos sirve para morder y comer y tal, luego nos sirve para lo otro. Ese es muy, es muy bello, es, tiene, 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 tiene fuerza, ¿eh? Ahora, que está hablando de la luz, de ver la luz, ¿no?, entonces, tal vez es, como animado, el hombre ve la luz física, la de afuera, con estas bolas de grasa. Pero, quizás, la otra luz, la espiritual, es de dentro a fuera. Y de fuera a dentro. Y de fuera a dentro, las dos. Estas, estas dos bolitas, ¿sí?, que tienen dos opciones, o que se las comas los gusanos, o que se las quemen, estas, ven la faz de Dios, en tu cara. Sí, pero, porque ven dentro de mí, o dentro de ti. No, no, ven, ven, es que no hay ni ti, ni tú, ni yo. Sí, sí, sí. Ni dentro ni fuera. De acuerdo. Lo que tú ves dentro, lo que estás viendo fuera. Lo que estás viendo fuera, es lo que eres dentro. Sí, sí. Lo que pasa es que es fácil caer en el lenguaje vulgar. Bueno, no, claro, sí, esto... No, no, no. A la hora de explicar todo esto, que muchas veces utilizamos palabras que no son exactas. Es que no hay palabras que encaje. No hay palabras que encaje. Siempre hay que afirmarlo, negarlo, darle la vuelta, etc. Solo hay el silencio. Sí, no, pero, y lo otro, yo lo tengo que explicar, y este lo explica, y si no lo explican, nadie lo entiende. Este es el oficio de la lengua. Este es el de la lengua. Gracias.